Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. En este quinto día de la Dovina queremos invitarlos a participar en el verdadero amor de Dios. Dios siempre está presente en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Él nunca se separa de nosotros. La omnipresencia de Dios nos revela su grandeza. Es amor expresado en su Hijo Jesucristo. Se manifiesta como hombre humillado y realmente obediente, llevado a la muerte y muerte de cruz. Él dio su vida por nosotros para salvarnos, para redimirnos por amor. Dios siempre está presente en todos los tiempos y lugares, pues Él es amor y su amor es el motor de nuestras vidas. Él viene siempre a nuestro encuentro, todos los días. Él es amor, es vida, es luz, es alegría. Tengan en cuenta que la familia es un tesoro. La sociedad es el pueblo de Dios, donde vivenciamos el amor, el cariño, la fraternidad, la reconciliación, el perdón, la justicia, la igualdad, la política. Allí encontramos el amor de Dios y su omnipresencia. Compartamos con generosidad los dones y talentos que a diario recibimos. Tengamos en cuenta que Dios nos ha dado, nos está dando y nos dará todos los días de nuestras vidas. De esta forma, preparémonos con alegría para recibir el pan vivo bajado del cielo. Recuerden que jamás se olviden que la Navidad es un verdadero regalo de amor. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.